Bienvenidos a PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Estos días tenemos un tema muy importante que siempre es para los empresarios, microempresarios, emprendedores, de los cuales son temas que a través de nuestras mentorías, de nuestras masterclass, o si ustedes desean llamarle también co-ach, pero son clases virtuales totalmente gratuitas para que ustedes tomen en consideración y puedan así mejorar siempre las condiciones empresariales de su negocio, su empresa. ¿Y por qué no decirlo? Pues para que ustedes también puedan elaborar sus propios diagnósticos acompañados de PH con soluciones integrales. Así es que no olviden por favor siempre suscribirse, activar la campana para las notificaciones para que esos videos llegan de manera inmediata, desde luego su like y compartirlos para que lleguen a muchísimas más personas interesadas sobre esas temáticas. Nos apoya también para que cada suscripción y cada activación de campana ustedes hagan crecer también esos conocimientos a través de este canal. Así es que bueno, el tema de ahora es muy importante y por eso es que no lo he soltado de acá porque se trata sobre la inversión. La inversión tan importante que a corto, mediano o largo plazo ustedes deben de definir. Así es que este tipo de temáticas son importantes y relevantes para que ustedes puedan aplicarlo. Así es que bueno, comenzamos. Que la inversión pues debe, debe de hacer una decisión que usted debe de tomar en el momento más oportuno o en la decisión más pertinente. Se ha dicho muchísimas veces que usted puede destinar un monto específico o un porcentaje también determinado en un tiempo establecido para que ese ahorro que usted tiene pues se traslade en una inversión. ¿Son diferentes los temas entre ahorro e inversión? Desde luego que sí, pero ahora solamente vamos a tratar sobre cómo invertir. Así es que bueno, tenemos por acá que dependiendo de la proyección de ingresos que usted desee y también de los gastos que usted tenga, usted debe de destinar o determinar cuál es ese porcentaje que usted va a invertir. Y para ello tenemos acá cinco relevantes tips para que usted los tome en cuenta y pueda tomar dentro de todos ellos cuál puede acoplarse también a sus necesidades. Así es que veamos. Lo primero y antes de todo para comenzar esta temática de estos tips, de estas recomendaciones, lo primero y lo primordial es que por favor se suscriba y active la campana para las notificaciones. No lo olvide. Ahora sí, ¿cuál es la primera razón para poder invertir? Debe de perder usted el miedo. ¿A cuál miedo nos estamos refiriendo? A las excusas, a aquellas objeciones o aquellas negatividades de decir no, no puedo, no quiero, no tengo tiempo o no es para mí. Perder el miedo es de las situaciones más importantes para poder invertir. Número dos, usted debe de plantear un objetivo. Dentro de este objetivo que puede ser en el tiempo a corto, mediano o largo plazo dependiendo de lo que usted desee invertir, también se debe de considerar ese porcentaje que usted va a invertir o esa cantidad que usted va a invertir. Es decir, que defina lo que realmente quiere. Y pasando a eso tenemos el punto número tres. Investigar dónde es que realmente desea invertir. En este sentido, hay que informarse, hay que tomar en cuenta muchas consultas, leer, indagar sobre el tema relevante que usted desea invertir. Probablemente puede ser una nueva sucursal, un nuevo producto, un nuevo servicio o inclusive la bolsa de valores o inclusive algunas temáticas que pueden ser trascendentales e innovadores ahora en día. así es que usted debe de saber y tener una noción, informarse, no dejar a la primera de creer cualquier situación que pueda generarse en el ambiente. Por eso es importante investigar. Pasamos al número cuatro. Paciencia. ¿Por qué? Porque probablemente las inversiones como son fluctuantes requieren tiempo en este sentido. Debemos de saber que hay una técnica, que hay un proceso y por eso es importante dejarse asesorar de las personas con quien usted se ha investigado o con quien usted se ha informado. Y para ello pues también es importante el punto número cinco que usted debe de invertir de forma periódica, constante, poco a poco pero no de golpe. Es decir, por eso es que se plantean estos paso a paso de esas recomendaciones para que usted vaya considerando en el corto, mediano, largo plazo, el porcentaje, la cantidad definida, asesorarse para que tome la mejor decisión en qué momento va a ser oportuno que usted pueda invertir. ¿Y por qué es tan importante todo esto de invertir y tomar toda esa decisión? Para que usted pueda en un momento determinado aumentar probablemente sus ganancias, sus utilidades, probablemente en el tiempo que usted establezca necesario para hacer todo esto traducido obviamente en una generación de valor agregado. Así es que bueno, esa es la temática importante pues del día de ahora. Por favor, no olvide suscribirse, activar la campana para las notificaciones si usted desea una asesoría personalizada. Dejo los contactos de PH, soluciones integrales para que ustedes tomen en cuenta y se puedan informar de todos nuestros servicios. por favor, recuerde que tenemos dentro de nuestro canal los segmentos de vagando con PH para conocer los destinos naturales y culturales de nuestro país El Salvador y que también pueden ser en un momento determinado lugares para que usted pueda invertir. Tenemos también el segmento muy importante sobre física y matemática y desde luego un canal alternativo de la magia de la mecánica cuántica con el experto Rubén Portillo físico-matemático y también tenemos pues este canal en el cual están los días destinados para que usted pueda informarse, asesorarse y aplicar todo este tipo de consultorías que son completamente gratuitas. Así es que nos vemos en la próxima sesión virtual. Saludos.